LDP al instante Hola amigos de LDP Magazine, miren, estamos acá en la Expo Dinosaurio que está a las afueras del Mall Florida Center, al lado de la estación del Metro Mirador así que aquí estamos dando una vueltecita y nos topamos con un amigo de la casa Jorge Aragón Palacios, que ya vamos a conversar con él y vamos a visitar un ratito más los dinosaurios así que estén atentos Ya amigos, ya estamos aquí con Don Bernardo Berlíos, ¿cómo está estimado? ¿Cómo le ha ido? Bien Qué bueno, ¿cómo nace esta idea de estos maravillosos dinosaurios que estamos viendo en este minuto? Justo, ya hace ya 20 años atrás ¿20 años? Menos Vaya Ahí viene una evolución del negocio de los dinosaurios Ya Pero una cosa muy sencilla al principio y ahora sigo certificando más Nosotros hemos visitado como dos o tres veces la muestra cuando estuvo en Independencia, ahora acá también y en otras partes y nos llaman justamente la evolución que ha tenido la muestra La muestra Sí O sea, siendo más amable, más cordial con la gente Es muy cercana a la gente, eso es verdad Entonces todas las preguntas que uno tenga respecto de los dinosaurios de su época también son muy bien atendidas Hay gente que está ahí cordialmente para atender al público sin ningún problema ¿Cuál es el horario que estamos funcionando acá? De martes a viernes de 3 a 7 y media Sábado, domingo efectivo de 11 a 7 y media Perfecto Ya ¿Hasta cuándo van a estar ustedes funcionando? Hasta el 28 de mayo Hasta el 28 de mayo Entonces queda poquito tiempo para que los amigos vengan Que aprovechen y vengan por estos lados Aprovechen que hay buen sol Sí pues Sí, sí, sí ¿Y mañana hay oferta en el día de la mamá? Mañana el día de la mamá no pagan las mamás Perfecto Mañana el día de la mamá entran gratis Perfecto ¿Y cómo nació este amor por los dinosaurios? ¿O simplemente le nació como un emprendimiento por el lado de los dinosaurios? Un emprendimiento y un amor también por los dinosaurios Eso es parte del dueño ¿Ya? ¿Es paleontólogo? ¿Coleccionista? ¿O fan? Un fan Sí, aquí desde chiquito todo el mundo se va acostumbrando a ello Ya pues, vamos a visitar la muestra Y vamos a ir a la... Un gusto Muy amable, gracias Gracias, hasta luego Hasta luego Ya amigos de LDP Magazine Estamos con un amigo en la casa Y parte de los panelistas de Kaiju Egan Company Jorge Aracón Palacios que está de guía acá en la Expo Dino ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, estoy muy bien acá trabajando con la gente sobre los dinosaurios Así que los invito a todos para que vengan a conocer el fascinante mundo de los dinosaurios Y yo les voy a dar una guía especial ¿Qué tenemos acá por ejemplo? Acá tenemos el Aquilosaurio Tenemos el Aquilosaurio, tenemos el Tiranosaurio, el Triceratops, el Esteclosaurio, tenemos el Pterodáctilo también Tenemos una serie de dinosaurios que van a ser bastante entretenidos para la gente Un movimiento y algunos a tamaño natural Así es, ¿Cuáles son los de escala natural que estamos aquí? ¿Cuáles son los de escala natural? Hasta el momento, el que está en la esquina es el más preciso El más preciso A escala real Miren, y se mueve chiquillos No está tan tieso como otros animatrónicos que nosotros hemos visto Estos son bastante buenos, hay que decirlo, se mueven bastante bien Así que no se los pierdan y vengan a ver que aquí hay mucha gente que está en este minuto Paseando y aprovechando este día sábado muy muy caluroso Ya, vamos a seguir con la muestra con Jorge y de ahí vamos a conversar un poquito más Bueno, aquí estamos frente ahora a un Carnotauro ¿Qué nos puedes comentar del Jorge? Bueno, el Carnotauro vivió durante el periodo cretásico en América del Sur En el lado de Chocón en Argentina Alcanzaba a medir unos 8 metros de largo y su nombre significa el toro cambiado Perfecto ¿Y está a escala real o está un poquito más enano este? Este está proporcionalmente más cerca a la escala real Está un poquito más allá, perfecto, perfecto Ya chiquillos, estamos acá frente a un Triceratops Uno de los regalones de los amantes de los dinosaurios ¿Cuál era tu dinosaurio favorito de pequeño Jorge? Bueno, el Tiranosaurio Rex Ya Yo con ese dinosaurio me inicié en la paleontología Bueno, gracias a Godzilla y Ultramanta También porque es otra cosa, pero bueno Pero son parte de los Kaiju Así que lo que fomentaron es Kaiju Ahí tenemos águiras Águiras de Marcos, sí Bueno, acá estamos viendo un poquito más de la muestra Ya, ¿y quién nos puede comentar un poquito más del Triceratops? ¿De qué comió este chiquillo? Bueno, el Triceratops era vegetariano Se alimentaba de plantas y de lechos durante el periodo de Cretácico Es un dinosaurio que vivió en la zona llamada Montana en Estados Unidos Hace unos 65 millones de años Y es uno de los últimos dinosaurios en aparecer Oye Jorge, a todo esto Toda la gente piensa, porque son vegetarianos Tienen la idea marcada Que son mansitos Que no hacen ninguna cosa Pero en realidad Igual eran Anda, tomarte con esto en la calle No, bueno Cualquier animal vegetariano Son tranquilos A menos que se vean asustados Amenazados Si de hecho está una vacla puede matar a una persona Correcto Bueno El deslado también es vegetariano El Tegosaurio Pero el Tegosaurio Es la gracia que tenía Una cola armada Justamente Con cuatro pinches Que ese era su arma de defensa Ya Estamos acá en la parte más entretenida de la muestra Que donde los amigos Se pueden llevar recuerdos De la exposición de dinosaurios ¿Qué encontramos aquí señorita? Bueno Tenemos como lo más barato Son los dinohuevos Que hay muchas variedades de dinosaurios Están los huevitos Lego Que son armables Estos también son armables Bienvenidos Así También son sorpresas Estos no son sorpresas Porque pueden ver Que hay un esqueleto con el escenario Así es Sí Estos son huevitos de esencia Que rompen el cascarón Y luego sale el dinosaurio Como de este tamaño Y crece así Ah que interesante Y estos son de yeso Y uno los pica con una herramienta Que nosotros les pasamos acá Puede salir cualquiera de estos dinosaurios Entonces como para que jueguen Allá Carbar Y encontrar el dinosaurio Para los amantes Que quieren ser paleontólogos Sí Justamente Sí Existen juegos completos De pavimentología Que vienen justamente con los huevos Vienen con los implementos Y si ustedes ya tienen los implementos Y se aburrió de seguir Bachacando lo que tiene la casa Aquí ya encuentran algunos Para que sean bastante entretenidos Y tenemos algunos pijamas también Ya nada más Son acerteritos Y también con los cierres Y también con los cierres Para poder ir al baño también También pues Sí Están súper lindos Están bien Porque son disfraces de cartón De alto Y quedan como tipo porfón Están así un poco Para no poder Sí Están súper buenos Súper buenos Ya pues entonces Dejemos a toda la gente invitada Porque hasta el 28 de mayo ¿Verdad? O sea hasta el 28 de mayo Vamos a estar en la expo dinosaurio Perfecto Ya pues Un gustazo Ya Y están todos invitados Ya Aquí estamos frente Al Tiranosaurio Rex Al Rey Tirano Bueno ¿Y qué sabemos de este chiquillo Jorge? Bueno Acá tenemos al Tiranosaurio Rex Cuyo nombre significa Rey Lagarto Terrible Vivió en América del Norte A finales del periodo cretácico Su dinosaurio ya alcanzaba A los 13 metros de largo Y era tanto cazador Como carroñero O sea que se alimentaba Tanto de animales vivos Como de animales muertos Las últimas investigaciones Indican que ellos tenían plumas Exacto Bueno La última investigación Dice que estos dinosaurios Tenían labios Tenían qué? Labios Eran besucones No labios Porque supuestamente los dientes No saldrían hacia afuera Cuando cerraba la boca Mira Buen dato Buen dato Ahí ya saben chiquillos Tienen un buen dato Ahora Y como les digo Miremos un poquito Hay gente recorriendo la muestra ¿Qué te ha parecido la muestra de Colette? Bien ¿Está entretenida? Sí Estoy pintando tu guía ¿Cómo te cayó el guía? Más que ya está suscrito Sí Colette ¿Cómo te cayó el guía? Bien ¿Algunas recomendaciones para los amigos de LDP? Que vengan a la muestra Sí ¿Qué les quiere decir a ellos? Que aquí hay muchos dinosaurios Hay muchos Están todos Los dinosaurios Ya Entonces Pueden venir a verlos para acá ¿Verdad? Sí